Buenas chicos, soy Foxmart y os traigo un nuevo video al canal. En el video de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale y tenemos las skins de Deadpool. Y después tendríamos, lo que ha salido de la tienda de hoy, que tenemos la nueva skin Ciclo con capa desgarradora, no, desgarrada, perdón. 2000 pavos, recordad que si la compráis, mandadme la captura con el apoyo a mi código y la subiré a TikTok o Instagram. Tiro lejano Y Makuto con mira Visión táctica y tirachinas táctico Fábula sombría, 1500 pavos Hacha feroz Cazalobos La skin Hugo Lindo puntos pavos Defensor escarlata 800 pavos Águila 500 pavos 500 pavos Cuchillos mariposa 800 pavos Terapia de baile Y puntuación Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, pasados por mi TikTok, que lo tenéis en la descripción, tenéis todas mis redes sociales, dejadme un comentario en la penúltima publicación de TikTok, poniéndome participo y vuestro ID para jugar en el... En el jugando con subs de mañana, entre las 4 y las 5 de la tarde hora española del domingo Y más que nada eso Muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!